Muchas gracias, Giselle. Pues mira, ahora ya estamos llegando a la hora que vamos a presentar a nuestra querida doctora Helen, ella es nuestra consentida aquí de Con Confianza y en Comunidad, y pues hoy estoy muy orgullosa de poderle dar la bienvenida a doctora Helen, sobre todo porque recibió ese reconocimiento como la heroína dentro de nuestra comunidad latina. ¿Usted se lo merece? Claro que sí, y pues estamos muy contentos de que hoy nos viene a traer muchísima información, así que adelante, por favor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Es como siempre un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes, y como mencionaba hace unos minutos atrás, todos son héroes por estar aquí participando, tanto al grupo que lidera estas reuniones tan importantes, y las personas que participan del otro lado porque están llevando ese mensaje a la familia, a los vecinos, a la comunidad, a pacientes. Entonces, entonces, es un esfuerzo conjunto y como se dicen en comunidad, así que todos, el reconocimiento debería ser y es para todos desde mi parte. Así que muchísimas gracias y espero que hoy podamos hablar un poquito de algunas enfermedades infecciosas que están, que quiero brindarle un poquito más de información. No sé si vamos a tener todo el tiempo para repasar todos estos temas como la tuberculosis, un poco de las vacunas del COVID y también de la viruela del mono, pero como les digo, vamos a ir despacio y por ahí, si no alcanzamos, puedo pasar la información o volver en otro momento. Y cuando tengan preguntas, pueden, me pueden pausar y hacer las preguntas y si no sé la respuesta, les paso la respuesta en alguna otra ocasión o por correo electrónico también. Así que vamos a compartir, tengo unas, una pequeña presentación aquí. Y toda esta información es la más, más que nada como resumir, un resumen de lo que está en la página del CDC y también en la página de salud pública del condado de King. So, todo está disponible, hay mucha información y pueden, tengo el link al final también para que puedan acceder a esa información. No sé si empiezo con la tuberculosis, Manolita, sí. Sí, adelante, por favor. Entonces esto, ya se había hecho una presentación hace unas semanas atrás a causa de los casos o el aumento de casos de tuberculosis que se estaba viendo en la comunidad, incluyendo en personas o pacientes que migraron de países de Centro, Sudamérica. Entonces creo que es una enfermedad que es muy importante de conocer y de reconocer también. Así que esta es una infección que es causada por un microbio que se llama la mycobacteria o mycobacterium tuberculosis. Es un tipo de bacteria que se propaga por el aire. Es más que nada primariamente una enfermedad que afecta los pulmones, una enfermedad, es decir, una enfermedad respiratoria. Pero también es muy notable con esta infección que puede afectar muchos órganos y puede irse literalmente a cualquier parte de nuestro cuerpo, nuestros ojos, el cerebro, puede irse en el riñón, etc. Entonces es una enfermedad que puede llegar a ser muy fea, por decirlo así, puede causar mucho daño en el cuerpo, en la persona e inclusive puede causar la muerte en las personas que no reciban el tratamiento. Entonces es por eso que es importante reconocerla. Y los síntomas en sí muchas veces no son muy específicos, pero más que nada la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta tienen una tos que quizás no es tan fea o no les molesta tanto, pero pero que está ahí por por lo menos unas tres o cuatro semanas es una tos continua que, como les digo, no se le va a veces tiene un poco de 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 flema con sangre y al toser por ahí le da un dolor en el pecho también. Y estas personas suelen tener fiebre, pueden tener como mucha sudoración a la noche, generalmente amanecen con las sábanas a veces hasta hasta mojadas del sudor y con muchos calofríos. Y se van a dar cuenta que por ahí las personas van perdiendo peso, no tienen hambre, están muy cansados y van perdiendo peso también a medida que van a que va que va pasando el tiempo. Pero la tos es lo más principal y esa tos también es la forma o una de las principales formas como se transmite la infección al toser o al hablar, al cantar y estando en un ambiente como más cerrado. Entonces liberamos unas gotitas de saliva y por esas gotitas de saliva es que se transmite la infección a otras personas en nuestros entornos. Generalmente las personas que están viviendo con nosotros o si por ahí tenemos un compañero o compañera de trabajo que está cerca de nosotros por por mucho tiempo, muchas horas al día. Entonces esas son las personas que por lo general están a más o tienen alto riesgo de contagiarse con 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 la tuberculosis y ese contacto más o menos decimos por lo menos de unas cuatro horas o más o por decirlo así. No un contacto casual, no un contacto más o menos prolongado y sobre todo en un ambiente que no está ventilado. La ventilación es muy importante para para que esa bacteria se no quede o no circule en el aire. Y no más quiero aclarar porque hay hay dos tipos o dos entidades y una que llamamos la tuberculosis latente y la otra es la la tuberculosis activa o la enfermedad de tuberculosis. Y quiero recalcar esto porque cuando venimos o por decirlo así nuestros países en en Centroamérica en en Sudamérica son países a lo que llamamos endémicos. Ahí la enfermedad es es muy prevalente hay muchas muchos casos de infección y y puede ser que nos hallamos o haga nos haya nos expongamos en 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 nuestros países en nuestras casas y al al inmigrar aquí a los Estados Unidos. Nosotros eh 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 vengamos sin 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 síntomas pero con una enfermedad latente y esa enfermedad latente es más que nada eh una exposición a a la bacteria y que no causa ningún síntoma. Entonces eh exponernos a la bacteria pero sin tener síntomas y sin tampoco eh transmitir la infección a otras personas eh y pero porque eso es importante ¿verdad? eh eh el lo que importa aquí es que la tuberculosis latente puede activarse o puede eh en el en un futuro puede desarrollarse a una tuberculosis activa y ahora voy a darle unos unos números en un momento y la tuberculosis activa es lo es lo que ya estábamos diciendo ¿verdad? Es cuando la persona tiene síntomas y al tener síntomas es cuando uno puede transmitir la la enfermedad. Entonces eh aquí tenemos por ejemplo unos números estimaciones cuando una una enfermedad de tuberculosis latente puede reactivarse y y eso depende en mucho de de la edad como ven en 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 los niños más chiquitos eh tienen más riesgo eh de poder enfermarse eh comparado a la a las personas más adultas. Pero un riesgo eh pero un riesgo eh en sí es más o menos que una de cada diez personas está en a a a tiene riesgo de desarrollar esa enfermedad activa a con de tuberculosis. Entonces eh entonces eh si uno eh si uno eh si uno eh si uno eh está cerca si algún miembro de la familia o algún compañero de trabajo tiene una un diagnóstico de enfermedad de tuberculosis latente como había dicho en ese caso no están en riesgo de que de de que ustedes se se expongan a la infección. Entonces no hay riesgo para 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 uno en sí y no se necesita hacer ningún a ningún testeo. Ahora sí si si está o ha estado en contacto con una persona que tiene tuberculosis activa ahí sí generalmente o lo ideal sería que todas las personas que están en contacto con esa con esa persona que tiene tuberculosis activa se haga un testeo para ver si no estuvo expuesto a a a la a la infección por por lo mismo de que el riesgo de de reactivación en un futuro que puede ser eh 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 severo y puede causar como dijimos a la la muerte y las pruebas que se hacen para ver si estuvo expuesto al 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 a la tuberculosis son muy simples una de ellas es la prueba de de la tuberculina que que más que nada se le aplica una pequeña inyección abajo de la inyección abajo de la piel para ver si su cuerpo reacciona a a a esta a a esta prueba y y y de esa manera eh se sabe si si usted ha estado expuesto a una persona con tuberculosis. la otra forma es con un estudio de sangre eh eh que se llama eh 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 la prueba de tuberculosis el cuantiferon goal le llamamos en 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 inglés eh pero otra vez es otra forma de de evaluar si tiene o si tuvo esto si tú estuvo expuesto a a a una persona con a con um tuberculosis activa. Ahora bien, las personas con tuberculosis latente, es decir, expuestas con una exposición a la tuberculosis, necesitan un tratamiento. ¿Para qué? Para que no desarrollen la enfermedad en el futuro. Y eso es lo importante y el importante trabajo del Departamento de Salud de no solamente reconocer a los pacientes que tienen una enfermedad activa, sino también a todas las personas o los contactos cercanos de ese caso para que puedan prevenir esa enfermedad en un futuro. Así que es muy importante. Voy a dar la información de la clínica de tuberculosis en un momento también. Entonces hay un tratamiento para la tuberculosis latente con el fin de que no desarrollen una enfermedad activa en el futuro. Y las personas sí que tienen la enfermedad activa, ellos necesitan un tratamiento muy, muy riguroso de unos cuantos antibióticos que se administran por muchos meses, por lo general de 6 a 12 meses. Y esos antibióticos deben tomarse muy rigurosamente porque si uno deja de tomar en cualquier momento durante el tratamiento, la bacteria puede desarrollar resistencia y eso ya se vuelve más difícil de tratar. Y también si uno deja de tomar, por ejemplo, toma en horario o puntualmente por tres meses y después deja de tomar por dos, tres semanas, para reiniciar el tratamiento tienen que comenzar de cero. Es que pueden resumir el tratamiento donde dejaron. Entonces es un tratamiento muy riguroso que también vale la pena porque esto puede prevenir a que siga avanzando la enfermedad y prevenir la muerte también. Y con esto quiero cerrar este repaso. Hay muchos recursos en la página del CDC. Pueden acceder a esta información y hay el programa de control de tuberculosis. Yo creo que esto habrán comentado o difundido en la otra reunión, pero está en la clínica del Harborview. Muchos de mis colegas están trabajando ahí y como les digo, no solamente realizan el tratamiento, sino el diagnóstico y el seguimiento y los laboratorios que se necesitan para para estar seguro de que no de que no haya ningún efecto adverso a los medicamentos para el tratamiento. Así que puede que la información sea un poquito confusa, pero a ver si hay alguna pregunta al respecto. Sí, doctora Helen, una pregunta. Este tratamiento para la tuberculosis, la medicina tiene efectos secundarios fuertes? Sí, muy buena pregunta. Tiene efectos secundarios y sobre todo para el hígado. Es por eso que se hace monitoreo de laboratorios de sangre para que no para que para ver si hay alguna inflamación en el hígado. Hay casos en donde tenemos que discontinuarlos el tratamiento y tratar otro, un alternativo, un tratamiento alternativo por por lo que puede causar esa inflamación, sobre todo en el hígado. Y por ahí se complica un poquito más en personas que están tomando otros medicamentos también. Así que pero es algo que hacemos a diario o los 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 colegas en la clínica lo hacen a diario y son muy son expertos en en tratar estas personas. Siempre hay un riesgo. Siempre hay un riesgo. Yo cuando hablo a mis pacientes, siempre hay un riesgo con cualquier medicamento para antibióticos hasta hasta el multivitamínico oligoprofeno que agarramos de la farmacia. Entonces, pero es por eso que se hace también ese monitoreo bien, bien minucioso para 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 los para cualquier efecto que pueda haber con la medicación. Gracias, doctora. Existe algún tipo de vacuna en contra de la tuberculosis? Sí, Gabi, muy buena pregunta. Lastimosamente no tenemos vacunas. Hay científicos inclusive aquí en la Universidad de Washington trabajando para poder llegar a una a una vacuna que pueda prevenir o tratar la la infección en los que ya tengan la 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 infección o la exposición a la bacteria. Por ahí ustedes recordarán a mí me aplicaron cuando era más chiquita la vacuna de la BCG, que es un tipo de es la vacuna que no se utiliza aquí en los Estados Unidos, pero que hay en en muchos otros países que 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 el fin de esa vacuna es como prevenir la enfermedad grave, sobre todo la meningitis a causa de la tuberculosis. Pero aún así, pero aún así, con esa vacuna, uno puede llegar a a exponerse y a infectarse con 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 esta bacteria. Así que si si miran sus brazos van por ahí, si ven una una marquita y una una cicatriz, esa es la la vacuna de la BCG que 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 muchos de de nosotros la la han recibido, pero aún así no protege del todo para la infección. Gracias, doctora. 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 Y con eso nomás recordarle que las vacunas siguen dando mucha protección y ahora tenemos inclusive la la vacuna bivalente que que da la protección contra esa variante de Omicron y y y va a a a darnos esa protección que quizás no era completa con 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 las con las vacunas monovalentes. Y acuérdense que tenemos la vacuna de Pfizer, de Moderna, de las ARN mensajero, la vacuna de J&J también que está disponible y el el nuevo como se dice el AP que quería darles hoy era sobre la vacuna de Novavax. Hace unos meses atrás hablábamos un poquito acerca de esta vacuna que es de se llama la plataforma de la vacuna es por a subunidades de proteínas. Más que nada utilizan pequeñas proteínas de del virus para para que esta vacuna se se llegue a se se desarrolle y no sé si por ahí alguien sabe el el nombre de este árbol. Si conoce si alguien conoce este árbol. El nombre está aquí se llama Quillaja saponaria es una un árbol de general que que crece más que nada en el sur de Chile. Es un 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 árbol que nuestra que 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 la comunidad indígena Mapuche ha utilizado por 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 muchos muchos años en como 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 medicina como también como detergente. Este árbol tiene muchas propiedades y de este árbol se toma o este de este árbol sirve como un ingrediente para esta esta vacuna de Novavax es entonces no solamente tiene esa proteína S sino también que tiene esto que se llama el adyuvante que es por es un ingrediente que se extrae de este árbol. Y y y hace que nuestro sistema inmunitario que nuestro cuerpo desarrolle la protección contra contra el COVID. Entonces es un poco diferente a lo que ya veíamos con la vacuna de de Moderna de Pfizer de J&J para para aquellos que por ahí no estaban muy confidentes verdad de que la vacuna de ARN mensajeros muy nueva no 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 le tenemos confianza. Entonces este tipo del Novavax este tipo de vacuna ya se ha utilizado en en otras en otras vacunas por ejemplo la la hepatitis B o la HPV. Entonces eh eh para esos que 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 si tienen algún familiar o a alguien que conocen que que quizás eh eh no se ha vacunado entonces esta es una gran opción y y y el eh el coadyuvante también se ha utilizado en otras vacunas. Por ejemplo, la vacuna para el shingles, para la varicela. Entonces es algo que pueden promocionarlo ahí para las personas que quizás todavía no se han vacunado y no confían en las otras alternativas. Esta vacuna, al igual que las otras vacunas para el COVID, no afecta nuestro ADN, no interactúa con nuestro ADN y también no se utiliza el virus entero. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad, cero posibilidad de que la vacuna cause una infección. Y con eso quiero nomás brevemente repasar este calendario que es también de la página del CDC en donde es un resumen de la recomendación de acuerdo a la edad del paciente. Acuérdense que la vacuna para los más chiquitos de seis meses a cuatro años ya se ha aprobado y tenemos las opciones de la vacuna de Moderna que son en dos dosis o la vacuna de Pfizer que son en tres dosis. La vacuna de Moderna se estudió en más de 10.000 niños, así que alrededor de 7.000 de esos niños fueron menores de seis años, así que bien estudiado, no se vio ningún efecto que sea alarmante. Entonces, eso da mucha seguridad a los papás al momento de ir y vacunar a sus niñitos. Y la vacuna da una protección más o menos del 50%, la vacuna de Moderna. Y la vacuna de Pfizer con las tres dosis da una protección más o menos del 80%. También se ha estudiado en miles de niños y es también muy segura y muy eficaz, protege mucho a los niñitos. Entonces, son tres dosis. La segunda dosis más o menos tres semanas después de la primera dosis y después se espera por lo menos unos dos meses para la tercera dosis. Para los niños un poco más mayores, de 5 a 11 años, también tenemos las mismas opciones, la vacuna de Moderna o la de Pfizer, otra vez la de Moderna en dos dosis y la de Pfizer en tres dosis. Con la opción, perdón, la vacuna de Pfizer para los de 5 a 11 años son dos dosis, pero con la recomendación de darles un booster más o menos, por lo menos cinco meses después de terminar la vacunación primaria con dos dosis. Para niños a personas mayores de 12 años, entonces tenemos las opciones ya aquí de Moderna, Pfizer, la vacuna de Novavax creo que está aprobada para mayores de 18 años, si no me equivoco, no todavía para los de mayores de 12 años, pero tenemos muchas opciones y aquí sí a las personas mayores de 12 años se les puede dar el booster que es con la vacuna vivalente del COVID, es decir, que tiene la protección no solamente para la cepa primaria con la que venimos vacunando, sino también tiene la protección contra el Omicron, la cepa de Omicron. Y para las personas que recibieron la vacuna de J&J, también lo ideal es que reciban un booster con la vacuna vivalente. Entonces todas las personas mayores de 12 años, lo ideal es que reciban su booster con la vacuna vivalente y los más chiquitos todavía, los menores de 12 años, todavía no se les puede dar la nueva vacuna vivalente. Creo que la compañía de Moderna va a evaluar la vacuna en niñitos más pequeños, creo que de cuatro a seis meses, así que eso para los más chiquitos vamos a quizás tener información en un futuro más cercano también, pero como que con más dosis y los nuevos booster por ahí uno se confunde, pero si cualquier cosita, si está confundido, siempre se acercan al personal de salud o a la feria de salud y pueden llevar su carnet de vacunación y se les va a vacunar apropiadamente de acuerdo a su calendario o a las vacunas que ha recibido. Y acuérdense que la vacuna Novavax es ahora otra opción para los que no quieran hacer o no tengan la vacunación primaria con las otras vacunas de Pfizer, Moderna o J&J. Ok, voy a parar acá un ratito porque es mucho y por ahí un poquito confuso, por ahí sí hay alguna. Sí, hay aquí una pregunta de Gaby, nos pregunta si la vacuna de Novavax ya la aprobó el CDC y de ser así, si ya está disponible. Sí, está también aprobada dentro de la autorización de emergencia, me estoy olvidando las siglas, EUA, pero sí, autorización de emergencia y ya hay, inclusive tengo pacientes que no se habían vacunado y ya aceptaron a vacunarse con esta nueva vacuna. La forma no está disponible en todos los centros de salud o farmacia. La mejor forma es de ir a la página web de vaccines.gov, creo que es, no sé si hay uno en español también, Manolita, y ahí pueden, ustedes pueden, hay las opciones, todas las vacunas, tienen las opciones de todas estas vacunas y hoy mismo chequeé y está la vacuna de Novavax y ponen su zip code, el código postal de donde viven y ahí les va a decir dónde está disponible esa vacuna en particular. Así que sí está disponible y ya sé que hay personas que se han vacunado con esta vacuna. Gracias, doctora. Y aquí estoy viendo en la gráfica que usted nos trajo, que esta de Novavax es para los niños de mayor edad de 12 años para arriba. ¿Qué tal a los bebés? Por ahí he oído madres de familia que tienen niños pequeños y nos están preguntando si será bueno esperar hasta que puedan tener la Novavax y cuánto tiempo se va a tardar para eso. Yo creo que se va a tardar un poquito más. No estoy informada acerca de un estudio en niños más pequeños. Puedo averiguar para ver cuánto tiempo se tiene que tomar en cuenta. Acuérdese que tardamos unos cuantos meses hasta obtener información de Moderna y de Pfizer para la vacunación en los más chiquitos. Así que estoy segura de que va a tardar un poco más para la Novavax en los niños más chicos. Lo ideal es no esperar y vacunarse con la vacuna de Moderna o de Pfizer. Otra vez, el perfil de seguridad es muy bueno. Y entonces ya vacunando a muchísimos niños no hay nada que haya resultado de concerniente a los efectos adversos. Así que lo ideal sería no esperar y acceder a esas vacunas. Pero si no, yo creería que va a tardar muchos meses más probablemente hasta el año que viene si no es más. Gracias, doctora. Aquí hay una pregunta que tengo en directo. ¿Esta vacuna Novavax es la que está cubriendo ahorita para el Omicron también? No, es solamente una monovalente. No cubre contra el Omicron. Hasta el momento no tenemos aprobado o no se ha aprobado una bivalente de Novavax. Solamente para una vacunación primaria. Las dos primeras dosis, lo que podrían hacerse es vacunarse con las dos dosis de Novavax y después agarrar el booster con la bivalente, por ejemplo. Muy bien, pues muchas gracias. De Moderna o Pfizer. Moderna o Pfizer y también la de Johnson & Johnson. La Johnson & Johnson no se está utilizando. Para el booster la recomendación es por lo general utilizar la vacuna de Pfizer o Moderna. Muy bien. Todavía no está aprobada la de Novavax y tampoco la de Johnson & Johnson. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué mensaje le podemos dar a aquellas personas de nuestra comunidad que tienen familiares que van llegando a nuestro país, a este país, de sus países que tienen una vacuna diferente? Por ejemplo, a veces en otros lugares tienen, no sé, AstraZeneca y una Sputnik o hay diferentes nombres. ¿Qué se les recomienda? ¿Cuál es la que tienen que venir a ponerse cuando están aquí? Sí. Sí. Ahora mismo lo ideal sería que completen ese calendario. Todas estas vacunas, lo que hacemos es irnos a la página de la Organización Mundial de la Salud, ver cuál es el calendario. Por ejemplo, tengo muchos pacientes que vienen de México con la vacuna de AstraZeneca y se toma igual. Como si tienen el calendario completo, aquí nomás se les da el booster, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces depende de la vacuna y si falta, si solamente recibieron una vacuna, más probable aquí que se le dé una segunda dosis y después el booster. Pero dependiendo si la vacuna esté o no aprobada o reconocida por la Organización Mundial de la Salud, entonces de ahí partimos de acuerdo a cuántas dosis se han recibido en sus países. Pero también si por ahí reciben una dosis de más, no creo que haya ningún efecto o no tienen que preocuparse. Por lo general muchas veces aplicamos mejor darle de más y estar seguro de que la hayan recibido a que por ahí no se acuerden y no la reciban. Entonces eso puede ser menos beneficioso para su salud. Bueno, doctora, pues muchas gracias. No veo ninguna otra pregunta. Estamos ya al final de esta reunión del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por haber venido a dar esta información. Felicidades por el reconocimiento como heroína en la comunidad latina. Estamos muy contentos de volver a verla. Vamos a volver a verla porque ustedes siempre nos trae información muy importante y también muy detallada sobre estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Y pues más que nada me queda de recordarles que se mantengan informados. Tenemos un sitio web kingcounty.gov.covid. También tenemos información en otros idiomas. Estamos presentes en las redes sociales en Facebook, en Condado de King. También un blog que tenemos ahí que ha estado siendo actualizado últimamente, publichealthinsider.com, diagonal español. Que siempre estén ustedes informados, por favor, y que nos ayuden a pasar esa información fidedigna y real a todas las personas de la comunidad latina que se pueden beneficiar de esta información. Nuevamente, mi nombre es Manuel Sla y estoy muy contenta de habernos tenido aquí el día de hoy. Y pues nos vemos la próxima vez el 4 de octubre. Muchas gracias. Gracias.